Ya estamos de vuelta, dejamos cuando son las 15.54, dejamos una pregunta que decía Jorge Hidalgo. Hola amigos, ¿cómo saber si mi casa está con problemas de geopatía? ¿Existe algún instrumento o algo para tener certeza de ello, Sergi? Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido son las varillas estas de radioestesia para detectar, ¿ya? Pero para que vean que esto no es ningún juego, por favor, aquí les voy a mostrar en pantalla, si me permite. Este, estos son algunos de los aparatos que antaño se empleaban, tanto mi socio como yo, para ir a los lugares y detectar todo lo que está ocurriendo en las casas. Van desde campos electromagnéticos hasta garradión, son diferentes maquinarias, frecuencias electromagnéticas. ¿Qué son esas medidas, Sergi? ¿Cómo? ¿Esas medidas, cuáles son? ¿Medidas? Los instrumentos, por ejemplo. Porque te van a ayudar, te van a ayudar. Lo que pasa es que uno cuando ya lleva años trabajando con el tema, antaño, esto las personas lo detectaban con su cuerpo. Y lo que ha ocurrido hoy con la persona de Conchacaví o... Conchalí. Conchalí, perdón, Conchacaví. Conchalí, uno despierta en sí, en el organismo, despierta esa habilidad por haber estado expuesto tantas veces a geopatías, a fallas, a cruces de agua y lo despiertas. Y es muy fácil detectar en las personas cuando tú has estado expuesto qué es lo que le ocurre a la persona. ¿Por qué? Porque la persona, esto es súper serio, la persona lleva esa impronta del lugar donde habita en su cuerpo. Es decir, tú te quedas mirando a la persona y eres capaz de detectarle si debajo de las costillas, en su casa, en la cama, tiene un cruce de agua subterráneo que le atraviesa porque tiene problemas en los ovarios, poliquísticos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una impronta que se queda grabada en la persona cuando estás expuesto a las geopatías. Cuando uno ya tiene esa energía, esa memoria en uno mismo, es muy fácil detectarlo en los demás. Lo que pasa es que corres un grave riesgo. De hecho, ustedes... ¿Qué riesgo podemos correr o qué riesgo pueden correr ellos? Yo cuando trabajaba de esto a full, acababa agotado. Porque si yo te pongo 30 minutos donde hay una falla, tú vas a empezar a sentir palpitaciones de todo. Y tú crees que es el estrés, tú crees que es el estrés, el día a día, los problemas. No, es porque en el lugar donde estás trabajando, durmiendo, tienes esa perturbación. Ya, pero ahí tengo una pregunta, Sergi, que es súper importante. No todas las personas que se cansan, no todas las personas que sienten estrés necesariamente porque hay geopatía, si no, imagínate. No, 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 no. O sea, por favor, no confundamos, que eso has dado en el clavo. Una vez que estemos todos chequeados, una vez que hemos... No, no, no confundamos. Hay que descartar. Sí, exactamente. Hay que descartar y hay que descartar. Con la medicina, etcétera. Fíjate, yo aquí he puesto, cuando... Le he puesto la última, pero en verdad debería ser la primera. Cuando existen trastornos y enfermedades que ningún especialista logra encontrar, es decir, no encontramos las causas reales de lo que te está ocurriendo, geopatía. Otra pregunta, otra pregunta. Dos. Dos en una. Dos en una. Si no tenemos la maquinita, ¿qué podemos hacer? Una. Y la segunda. Hay personas que tienen también, a nivel más psicológico, una ganancia secundaria, por ejemplo, con un síntoma y que les cuesta soltarlo. No necesariamente estamos hablando de una geopatía. No he entendido la segunda. Un síntoma, conto tú, que de alguna manera a nivel inconsciente te beneficia tener ese síntoma porque llama la atención de tus padres, de tu marido, etcétera. Alguna cosa te beneficia ese síntoma como ganancia secundaria. Entonces, la persona, hasta que no logra entender eso en la terapia, por mucho rato, va a tener una serie de sintomatologías que van a ser adversas. No necesariamente es una geopatía. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Mirar, aquí es cosas que te van a dar señales. Si descansas mal y te levantas más cansado que antes de acostarte, claro, síntoma de geopatía. Se agudizan los malestares por la noche, claro, síntoma de que hay una geopatía. Retrasas el momento de irte a dormir, o sea, encuentras cualquier excusa para no irte a dormir a la hora que corresponde. Claro, hay una geopatía. Los niños lloran, tienen pesadillas recurrentes. Un niño que tenga una pesadilla no entra dentro de este grupo, pero un niño que llora día por medio y tiene pesadillas y se mueve y es inquieto durante la noche, hay una geopatía. Se despiertan las personas entre las 2 y las 4 de la mañana. Posiblemente hay una geopatía. Se producen peleas y malos entendidos en esos lugares, de la nada. Es decir, colocas el vaso así en un lugar y ¿qué has hecho? Saltan chispas, hay mucha adrenalina. Cuando duermes en otros lugares, sientes que mejoras, que tu sueño es reparador. Sin embargo, cuando estás en tu hogar, no. Percibes sensaciones extrañas, presencias que no las ves, pero las sientes. Claro que hay una geopatía. Y esta es la que he dicho que la tendría que haber colocado al principio. Cuando existen trastornos que los especialistas sí te los han diagnosticado, pero no tienen ni la más remota idea de dónde sale eso. No saben detectar las causas reales. Muy poco tiempo.